algo que muchas veces se deja de lado cuando uno estudia piano cuando fui al conservatorio por ejemplo es cómo se estudia muchas veces los profesores nos enfocamos solamente si la obra está bien estudiada, a corregir detalles técnicos pero no siempre le dedicamos el tiempo necesario a enseñar a estudiar, a cómo practicar y aquí le voy a empezar a dar algunos tips a partir de este video por ejemplo con una obra que estoy trabajando yo seguramente la conocen, la sonata claro de luna que tiene este movimiento que es tan famoso y tan difícil también técnicamente, súper rápido seguramente lo han escuchado y lo muestro cómo lo estoy trabajando así que así pueden sacar algunas ideas para que ustedes lo apliquen a su estudio diario por ejemplo, la primera cosa que yo hago para estudiar una obra es dividirla por secciones ¿qué significa eso? aquí no sé si se nota en el video yo cuando empiezo a leer una obra lo primero que hago es ponerle circulitos con esos circulitos voy marcando en qué parte comienza algo nuevo alguna frase puede ser o hay algún cambio son cosas que uno de repente percibe al escucharlo uno inmediatamente sabe que está empezando algo nuevo y por lo general tienen que ser parte de secciones más o menos de unos 8 o 16 compases por lo general se van a dar cuenta que las frases musicales sobre todo clásicas son de 8 o de 16 compases entonces ahí más o menos tienen como una guía para que vayan ustedes viviendo entonces la primera cosa tomar la obra que van a estudiar y dividirla en partes ¿y esto para qué? es para que cada vez que la vayan a estudiar eviten el error que cometemos muchas veces de siempre partir del principio estudiando uno que es lo que hace lo primero ya va a estudiar esto y empieza a ir acá y ¿qué es lo que pasa? que con el tiempo a medida que uno lo va estudiando que la obra va avanzando queda súper asegurada la primera parte y como en la mitad uno se pierde es típico que uno después en el concierto en la presentación uno llega a la mitad y le llega como una nebulosa uno se pone nervioso y se equivoca entonces ¿qué se hace para evitar eso? es justamente partir de esos circulitos de esos inicios de sección y por ejemplo el momento que me que voy a comenzar mi práctica digo ya voy a practicar no sé la parte 5 la parte 6 aquí todavía no lo tengo todo con números generalmente se los pongo después pero por ejemplo no sé esta parte que es como bien complicada falta trabajando entonces hago eso divido y lo otro importante siempre más es un metrónomo este es un metrónomo como bueno convencional digital pero pueden encontrar también ahora lo tengo en el celular pueden bajar la aplicación buscan en Play Store o donde sea buscan en Metronome Metronome con una E al final como se escribe en inglés y pueden descargarla cualquiera sirve todas son más o menos lo mismo ¿hay alguna diferencia en cuanto al sonido que hace? lo mejor que tengo sonido más o menos acústico como este no tan digital no como el típico pitito así que eso termina aburriendo tiene que ser como lo más real posible el sonido no tan digital y importante ya esta obra es súper rápida pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer? partir con tiempo más o menos manejable lento yo por ejemplo supongamos si esta obra se toca con no sé a 160 la negra yo la estoy estudiando en este momento que llevo tiempo trabajándola la sigo estudiando entre 92 y 120 siempre parto con 92 entonces pongo mi metrónomo selecciono la parte que voy a trabajar y empiezo a estudiar solamente esa parte ya de nuevo y así lo voy arreglando y se van a dar cuenta que con dos o tres pasas lo arreglan y lo otro que es muy importante casi inconscientemente uno lo empieza a memorizar entonces ya uno va haciendo como dos trabajos al mismo tiempo bueno en el siguiente video voy a incorporar otro tips más para seguir viendo cómo lo hacemos para estudiar una obra ok